de la ciudad de México. La historia cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. La tradicional caravana del zorro retornó de la ciudad de Guatemala hasta Esquipulas para recibir la bendición del Cristo Negro. Y el sismo de magnitud 7.8 que golpeó Turquía y Siria causó la destrucción de estructuras que son patrimonio cultural de la humanidad. Además, llegamos a Ecuador para conocer la ciudad de Quito y el centro histórico de Santa Ana. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucha más información cultural. Hoy a quién somos para iniciar la semanita bien informados. Yo les recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram para que nos sigan. Arroba somos Telesur. Escríbanos, ya lo saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Con gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa. Ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural contándoles que la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba iniciará su temporada 2023 con obras relevantes en su repertorio. Y es que las presentaciones previstas vienen acompañadas de clases demostrativas impartidas al elenco de la agrupación por profesores de amplia trayectoria y, por supuesto, gran experiencia. Las raíces de la danza clásica y la cultura afrocubana siguen presentes gracias a sus cultores y promotores, como es el caso del maestro Ramiro Guerra, quien creó el conjunto de danza que a partir del día 17 de febrero en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, ejecutará Matra Etnocentra y Mambo 321, ambas del cubano George Céspedes, en las que recrean expresiones de la cultura e identidad de la isla, así como la coreografía Consagración, creada por los franceses Christophe Beranger y Jonathan Parlas de Scourge, galardonada con el Premio Villanueva de la Crítica en el año 2018. Ahora les cuento que la tradicional caravana del zorro retornó de la ciudad de Guatemala hasta Esquipulas para recibir la bendición del Cristo Negro, y es que la caravana que forma parte del Patrimonio Cultural Intangible de Guatemala, por ser la más grande de su tipo en Latinoamérica, estuvo encabezada por el personaje principal llamado el zorro mayor. En esta 62ª edición se reunieron 35 mil motoristas que partieron desde la Plaza de la Constitución y recibieron la oración de protección y asistencia por parte de las autoridades eclesiásticas. La actividad estuvo acompañada por personas y por familias que salieron a las carreteras para observar a los motociclistas que llamaron la atención por sus coloridos disfraces, uniformes y cascos modificados que representan a figuras del cine o de la ficción. La Cinemateca de Bolivia, en aras de seguir enalteciendo la labor de las mujeres afrodescendientes, sus identidades y por supuesto su empoderamiento, continuó con las actividades por el Festival Tawi Randus Luz Alaja. Les cuento que con una variada programación cultural, esta nueva edición del festival ofrecerá a todos los asistentes cine, fotografía, moda, teatro, entre otras disciplinas de interés cultural. La artista de plástica afro-boliviana Sharon Pérez y la fotógrafa Carmen Angola presentarán la muestra homónima del festival. Además, el jazz será protagonista el día 9 de febrero con la presentación de la cantante estadounidense Dan Anotlot, mientras que el día 10 se realizará un panel sobre la historia afro-boliviana. Con apoyo de embajadas como las de Brasil, Estados Unidos, Perú y República Dominicana, esta cita finalizará el día 12 de febrero con un espectáculo de narración oral para todo el público infantil y el performance Yo visto mi vida y mi cuerpo, sobre la sexualidad de las mujeres afro, su empoderamiento y los estereotipos sociales. Y ahora nos vamos a España, ya que está pronto iniciarse la 37ª entrega de los Premios Goya, el evento en el cual se premia lo mejor del séptimo arte español. Será el próximo sábado 11 de febrero cuando se realice la ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fives de la ciudad de Sevilla, en la que los filmes Asbestas de Rodrigo Zorogoyen encabezan las nominaciones con 17 candidaturas, seguido de Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 16, junto a Alcarrás de Carla Simón y Cinco Lobitos de Alauda Rus de Azúa con 11, respectivamente. Entre las películas latinoamericanas que se encuentran nominadas se encuentran 1976 de la directora chilena Manuela Martelli, Argentina 1985 del argentino Santiago Mitre, junto a La Jauría del colombiano Andrés Ramírez Pulido, Noche de Fuego de la mexicana Tatiana Hueso y Utama del director boliviano Alejandro Loaiza Grissi. Y ahora llegamos hasta Dinamarca, donde propios y turistas le dan la bienvenida al Festival de Luz de Copenhague, el cual es considerado uno de los más grandes de su tipo en el continente europeo. Y es que el evento está previsto a menos de 65 obras de luz hasta el 26 de febrero, de las cuales 13 de ellas continuarán adornando la ciudad. Los visitantes durante tres semanas podrán conocer la ciudad de una manera distinta, gracias a que las obras de luz son ubicadas en nuevos lugares más allá del centro de la ciudad, con la finalidad de descubrir otros lugares menos conocidos. Entre las actividades también se ofrecen las acostumbradas visitas guiadas con temáticas especiales y ahora las aplicaciones móviles para mayor disfrute de los espectadores de los conciertos musicales. Y ahora les cuento que el Festival de las Linternas del continente asiático culminó junto a las celebraciones por el Año Nuevo Lunar Chino. Y es que con la luz como el centro del festejo, diversas linternas fueron liberadas en distintas partes de China en medio de las celebraciones del Año del Conejo. Las actividades culminaron el decimoquinto día del primer mes lunar, donde asistentes disfrutaron de las danzas de león, acrobacias, música y el baile del dragón. De esta manera, el festival es considerada una de las tradiciones más antiguas del país. Además, la historia cuenta que la celebración se debe a la oscuridad decreciente del invierno y a la capacidad de la comunidad de moverse por la noche con luz artificial de los faroles. La celebración anual cuenta con fama mundial y se caracteriza por los deseos de los asistentes escritos que los escriben precisamente las linternas mismos que envían al cielo. Y de esta manera culminamos esta primera parte de nuestro recorrido cultural compartiéndoles parte del audiovisual Misión H2O que se proyecta en las salas de la Cinemateca Nacional de Venezuela, proyecto que ya acumula premios como Mejor Argometraje en el FestiCine Kids en Cartagena, Colombia, además de la mención honorífica en el Rocheville Festival en Terán en el año 2021. Vamos y volvemos. ¡Gracias! ¡Samuel, tú debes activar el motor del saber! ¡¿Qué?! ¡Tú puedes! ¡Yo! ¡No! ¡Se anda un minuto! Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que lamentablemente ocurrió un sismo de magnitud 7.8 y sucesivas réplicas que golpearon a Turquía y a Siria, lamentablemente este fenómeno, esta catástrofe natural, también ha causado la destrucción de estructuras inscritas en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Veamos más detalles. El antiguo castillo de Gansiapet, en Turquía, quedó destruido como consecuencia del terremoto. Construido sobre una colina, el edificio histórico sufrió graves daños en el bastión y en el muro que se extendía a su alrededor. Algunos de sus baluartes también resultaron devastados, mientras que en otros se abrieron importantes grietas. Este monumento se levantó por primera vez durante el segundo milenio antes de la Era Común, como una torre de vigilancia del Imperio Itita. Luego fue ampliada por el Imperio Romano en el segundo y tercer siglo después de la Era Común. Experimentó una expansión y renovación adicional en el siglo VI, para posteriormente convertirse en el castillo que era visitado por propios y turistas. Autoridades informaron que la ciudadela de Alepo, en Siria, inscrita en la Lista Representativa de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, en 1986 resultó dañada por el movimiento telúrico al caerse una parte del molino, muros de defensa de la sección nororiental del Gran Palacio Medieval y la mayoría de la cúpula de una mezquita. Técnicos de la Dirección de Antigüedades de esta ciudad, considerada una de las más antiguas de la región, realizan un proceso de inspección para evaluar daños adicionales. Y en más información les quiero compartir que la sexo, el 65ª edición de los Premios Grammy de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos, se realizó en el Estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, el cual se convirtió en un evento histórico para todo el gremio musical. Veamos. Las estatuillas más codiciadas de la velada se las llevaron al cantante británico Harry Stoyle con su álbum Harry's House como álbum del año, seguido de Liso con grabación del año por su tema About Done Time, mientras que la cantante de blues y rock Bonnie Wright se alzó con Just Like That, canción del año, Samara Joy hace lo propio como mejor artista nuevo. Además de que el reconocimiento del mejor de todos los tiempos lo consiguió la cantante Villance, con 32 gramófonos, al superar el récord del director de orquesta húngaro-británico George Salty, quien posee 31 de estos. En la noche más popular de la industria de la música estadounidense, varios latinos triunfaron, tal como fue el caso de la cantante mexicana de pop rock y folk, Natalia Lafourcade, ganadora por su disco Un Canto por México, el musical. Mark Antony se llevó los aplausos y el premio al mejor álbum latino tropical, con Payaboy. En toda su carrera, este es su tercer Grammy. Entre tanto, Rubén Blades consiguió el premio al mejor disco de pop latino, con Pasieros. Y Rosalía, con Motomami, obtuvo el Grammy a mejor álbum latino alternativo. La actriz Viola Davies ganó el galardón a Mejor Audiolibro Narración y Storytelling, con su autobiografía Fick Me, en el que se convirtió en la décimo octava persona en obtener el estatuto Egot, con cuatro de los premios más importantes, un Emmy, el Oscar, un Tony y ahora un Grammy. Otros de los grandes ganadores de la ceremonia fueron los cantantes Sam Smith y Kim Petras, como Mejor Actuación de Dúo, en el que Petras se convierte en la primera mujer transgénero en ganar la estatuilla. Así como la cantante Adele, quien venció en la categoría Mejor Actuación de Artista Solista por su tema Easy on Me. Es momento de hacer una pausa y al regreso nos vamos directamente a Ecuador para conocer la ciudad de Quito y el centro histórico de Santa Ana. Regresamos. Mariano Me. Mira,rika Frage. мотрите, manten darlele y comes Johnson a N周, Mariano Me. Regresamos. Para hacer trabajo, Mariano Me. En este tercer segmento dedicado a los patrimonios del mundo, en esta oportunidad nos vamos a ir a Ecuador, en donde vamos a conocer precisamente a Quito, su capital. Veamos. La ciudad de Quito, fundada a mediados del siglo XVI, está localizada entre dos estribaciones de los Andes, a unos 2.850 metros de altitud, lo que la convierte en la capital más alta del mundo, además de estar en la cuenca del río Guayabamba y la sombra del volcán Pichincha. Al ser uno de los centros históricos más amplios y mejor conservados de América Latina, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1978. El nombre de la ciudad proviene de la etnia Quito, quienes se instalaron el primer milenio de esta era sobre el año 980. Quito cuenta con 130 monumentos históricos en las 320 hectáreas que ocupa el centro histórico con el Clásico Damero, en la que están presentes el poder civil y eclesiástico, en el que está representado por el Palacio de Carandolet. La Casa Presidencial, seguida de la Catedral de la Compañía de Jesús, la cual fue construida y reconstruida entre los siglos XVI y XX, tras las erupciones y terremotos, y también destaca el Teatro Nacional Sucre, una de las primeras óperas de América. La ciudad de Quito, cuna de las culturas precolombinas y un importante testigo de la devastación de la colonización española, se mantiene su estructura colonial a pesar del desarrollo urbano. Quito cuenta con más de millón y medio de habitantes y es la capital económica y política del país. Es tradicional acercarse a la ciudad mitad del mundo, en el que se puede situar un pie a cada lado del ecuador geográfico del planeta. Continuamos en este recorrido por los patrimonios de la humanidad que posee Ecuador, en el Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en la ciudad del centro austral ecuatoriano. Vamos a verlo. El Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca está ubicado en la provincia del Azuay, en la región centro sur, situada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana, fundada en 1557 por las rigurosas pautas de planificación emitidas por el rey español Carlos V, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante el UNESCO en el año 1999. Los territorios originalmente habitados por los Cañarís, un grupo étnico de la región con avanzados conocimientos en astronomía y agricultura, Gil Ramírez Dávalos, invasor español, llamó a lo que hoy es el centro de esta ciudad, el nombre de la ciudad natal, Santa Ana de los Ríos de Cuenca, que fue diseñada al clásico estilo eurocéntrico, con algunas representaciones nativas, cuyos bloques fueron repartidos entre los distintos caciques y las órdenes religiosas. La ciudad tuvo el mismo sentido que en la época cañarí, centrándose en la agricultura y constituyendo, en el granero de la región andina, siendo así fuente de economía al convertirse en una importante exportadora de quinina, sombreros de paja y otros productos. El aislamiento natural de Santa Ana ha logrado mantener su diseño colonial a pesar del rápido desarrollo y crecimiento urbano de la segunda mitad del siglo XX. Fue gracias a la expansión industrial del siglo XIX, en la que se mezclaron influencias europeas y nativas. Se nota en su aspecto andaluz de muchas viviendas particulares, donde se utiliza adobe local, compuesto por 200 bloques con anchas calles que aportan mucha luz. La también clásica plaza central colonial tiene en sus lados los principales edificios civiles y religiosos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con la cantautora chilena Violeta Parra con el tema titulado Gracias a la vida. Parra recientemente cumplió 56 años de su trascendencia partida física. Nosotros nos vemos mañana, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen un excelente inicio de semana. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del rato Queremos a la vida Que pasen un excelente enrique